¿Cómo se le dio la capacitación el día jueves? Se le dio la capacitación el día jueves, lo que es bioseguridad y el protocolo que presentó la provincia para todos los comerciantes, ¿no es cierto?, según el rubro y ellos lo tendrían para acá en Palpalá, bueno, la aplicación de ese protocolo. Se le explicó cómo lo tendrían que diagramar y delimitar la zona en cada comercio según el rubro y qué es lo que tendrían que hacer, ¿no es cierto?, según el protocolo que le corresponde. Esto no es solo para los comerciantes, sino cómo tienen que actuar los clientes una vez que se acercan a ese negocio. Exactamente, cómo lo tienen que guiar ellos a sus clientes, es más que no solo es la parte del interior lo que responde al comerciante, sino desde que la gente está esperando para hacer el ingreso. ¿Qué otra capacitación tienen diagramada? ¿Van a seguir con esta modalidad para Palpalá? Y por el momento es lo único que no... de la única forma que se puede hacer por medio de forma virtual y esta semana seguimos con lo que es comercio y los centros vecinales. Pero siempre estamos con la premisa de quedarte en casa, ¿verdad? Por supuesto, exactamente. Ese es el motivo de la forma de la capacitación, ¿no es cierto? Muchas gracias.